Tío, ¿en serio? Vale, hostia. Perdón por la... Llevo un rato sufriendo, no me podía ver. ¿Qué pasa? Me veo a mí mismo en directo. Bueno, no me veo a mí mismo, pero ya me entendéis. ¡Ay, Dios mío! Guau, los vecinos se entienden que estoy haciendo un imbécil. Ah, necesito la prueba de fuego. A ver, la prueba de fuego. No os desesperéis, no os desesperéis. No que tengamos victoria. Antes de compartirlo, porque si no me pego un tiro. No, literalmente. Vamos, Twitch. Vale, un espectador que soy yo mismo. Pero esto es bueno. ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! ¡Sí, señor! Tiene que venir una gata a mirar la pantalla. Se siente, Nix. Es lo que hay. Ahora sí. De hecho, os estoy preparando en Twitter. Y perdón, a los que luego no tendréis esto subido más tarde en YouTube, al día siguiente. Es que llevo dos intentos y me llaman. Es un sufrimiento. Pero tengo el Twitter puesto, así que teóricamente ahora sí que sí. Me dejáis un segundín que hago mi chanchullo con el chat, como siempre. Creo que no va a ser el día que os voy a hacer caso, pero no tendré el bot puesto. No tendré mucho bot puesto, así que no os preocupéis. Tengo que, no me ha dado tiempo a coger y ponerme aquí. A poner... A tunear el bot. Me he tenido un día un poco larguito y no me ha sido posible. Si me podéis confirmar alguno que estéis, que esté todo bien. Tema de audio. Porque Ron lo conoce y irá a petarlo seguramente. Vale, esto ya está listo. Mi ventanita con el chat, por favor. Aquí, aquí. La prueba. Hola, mundo. Vale, me lleva el aviso. Eso que has escuchado son mis dedos que me han crujido un poco, ¿eh? Vale, tenemos el chat operativo. Muy bien. Hola, mis bugs y glitches. Ahora sí, aquí Ron. Y estamos... Por fin recuprimos los directos, ¿no? Estamos... Mirad, que se ha de Tegensi. Estamos con Overwatch. ¿Qué hacemos con Overwatch en el canal? Buena pregunta. Diría que tampoco lo sé, pero no es cierto. Porque lo que sí que estamos aquí, básicamente, es... Vamos a aprovechar estos días que tenemos... Ah, hostia. Tendré el mute. Tengo el micro puesto, no sé. Estos días vamos a estar dándole... Aprovechando, sobre todo... Que tenemos unos pequeños días. El juego disponible en... En PS4 y en otras plataformas también. Así que no os preocupéis. No sé cuánto haré directos. O sea, directos en directos será hora y media. Dos horitas, más o menos. No sé si daré más directos o no. Mi intención es que jugaré más. No quiero... O sea... No sé si el juego me va a gustar o no. O sea, lo he visto y me gusta. Pero no sé si tanto como para comprármelo. Ya lo miraré, ya lo pensaré. Qué mejor forma de hacerlo, por cierto. Estaba tocando dos opciones. Me había dejado algo, creo. Ah, no, no, no he hecho todo bien. Vale, vale. Estaba mirando todas las opciones correctamente. Y... Bueno, pues... Nada, solo me queda comprobar. Me voy a hacer perdón entonces que me hago mi autoprueba de audio. ¡Por fin! ¡Hola, Andy! ¿Qué tal? Hostia, muy mal. Estaba mirando. Un segundín que te voy a hacer una cosita. Ah, no sé si era tal cual o no tal cual. Ahora sí. Ya está. Tenía ganas de hacerlo y no podía. No podía. ¡Olivis Bonicos! Bueno... ¡Olivis Bonico! Estoy yo solo. Nery se está dando un fiesto a un padre en un concierto. Me dijo cuál era. Nery, si escuchas esto en delay. Lo siento mucho. Me he vuelto a olvidar de qué grupo era. Mi mamá es malísima y se va a todos los grupos, así que lo siento, pero... Mi mamá es malísima. Yo me sé en mis grupos, los demás no. A ver. Pues hoy te he hecho un tutorial, así que puedo evitarlo. Vamos a empezar a hacer algunas prácticas con la ya recomendada, ¿no? No, no. Irando. O sea, eso está claro. Y así ya veré qué es lo que juego, ¿no? Todo bien. Vale. Esto correcto. Vale, vale. Pues sol y bonito. Pues eso. No tengo... El bot no lo tengo puesto. A lo mejor se activará, pero no lo tengo puesto. Con tunidad ya lo tunaré para ver hacer más cosas de aquí. Y está dejando también todo por aquí. Listo. Vale, pues venga. Vamos allá. Difícil. Sí, sí, sí. A ver. Tengo práctica con el LOL, ¿vale? Pero obviamente no es lo mismo. Me refiero a junto a los bots. Vamos poco a poco. No tengo muy claro de qué campeones me gustan. Tanques cuerpo a cuerpo sé que no. Algunos de los cuerpo a cuerpo se quedan pocos. Así que voy a activar mi misma intuición y vamos a empezar. Ya que nadie se la está cogiendo. Venga. Vamos a empezar. A ver. Los manejos más o menos bien. Más o menos. Todo bien. Vamos a la defensa. Bueno. Me encanta. O sea, el juego me flepa. Que está mal que lo diga yo en mi propio canal. Pero es que Andy, que la tenemos aquí, los que no os estáis viendo. Los que nos veáis en delay. Tenemos a Andy haciéndonos compañía. Y la pregunta es... Tengo que mirar luego las cosas. La pre... Epa. Cuidado. Coño. Me he cargado a alguien. Mi pregunta es... Me pregunto... O sea... ¿Quién tiene el Steelgate y tiene el Andy conmigo? ¿Quién era alguien tan mago cuando yo sabía jugar? Eh, eh, eh. Vale. Eh, no sé lo que he hecho. Coño. Coño. Que me he bogeado. Ah, vale. A ver. Me va a costar todo aprender un poco, eh. De los pasajes que hay, por sí me suele gustar. O sea... Ya os digo. Luz o no. De lo que he probado. Epa. Hostia. Coño ha volado. Diva. Orisa Busta también. Ah... No sé por qué Zarya incluso. ¿Esto es nuestro o esto es enemigo? Esto es nuestro. Tengo alguna forma de ver... Ah, vale. Hostia. Eh, eh. Vale. Me pregunto por qué narices hago nada. Vale. No me hagáis caso. No me hagáis caso. Vale. Vengana por ahí. No he entendido la pregunta. El monchiquito. No, la pregunta es que no entiendo... No entiendo qué interés podrías tener tú viéndome a mí con lo malo que soy. Como tú eres la práctica. Por cierto, ¿esto es correcto? Hay que defenderlo, ¿no? Porque estoy pensando aquí, Dios, si esto es correcto o no. Vale, a ver. Ah, a lo mejor entonces... Hostia, hostia, eh. ¡No! Eso no se hace. Coño, ¿en serio? ¡Vo a pasar algo! Vale, casi. ¡Detrás, detrás, detrás! Si os sirve de consuro, no sé lo que estoy haciendo. Bueno, ¿y a quién le voy a coger? Voy a cogerlo yo. Con permiso. A ver, los cursores. Te tengo que hacer el punto y proteger al sanador o sanadores. Vale. Mis botones. El del otro lo he entendido. Vale. Creo que este tiene un cursor. ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa, epa! Pero, ¿qué dices? Esto no es ni normal. Casi me quedo con ganas de me. ¡Eh, cago! ¡Que estoy congelado! Vale. Esto es muy loco. Muy bien. No me enteré a la mitad. ¡Ozoba ya! ¡Ole, mi niño! ¡La mitad de cosas no sé lo que he hecho! En serio. Hostia, ¿cómo hago los gestos? Los celos que no están disponibles, vale. Tengo que ver cómo poner el GG, la verdad. Y lo ves y dices... Pues vale, flipado. Vale. Continuar con Wiko, pues mira, para mí no me importa. Pero no puedo dar ría a todos, imagino, ¿no? Ah, te voy a ver solo uno o otro. Ah, vale. Vale, vale. Lo que quiero mirar... Ahora tengo que acostumbrarme también al chat, porque también me gustaría decir el GG y demás. Así que es como... Tengo una forma de decirlo. Hola, agrupados. Entendido, gracias. Ah, no tengo menú de frases. Vale. Entonces, ¿cómo coño iba a comunicarme? Esto es un poco de manco, lo siento mucho. Ah, lo que quieras jugar a eso de izquierda. Vale, pero... Vale, pero las frases... Es que encima acostúmbrate ahora, como estoy, el de cuando la adecuada la playa... Estoy acostumbrado. Bien, usar la diva es un tanque muy bueno. Es lanzador que en este momento he indicado. Te diría, Andy, que si tú lo dices, ¿por qué me quedo igual? Venga. Vamos a jugar un poco más con diva, si no nos la quitan. Me gusta aspecto al igual, ¿no? Vamos a ver. Ahora, no estoy jugando con tranqües. Es muy frenético que te descuidas. No puedo cambiar una vez que le doy... Ah, vale, sí. Ah, si yo tengo un tanque, vale. Que lo coge yo un sanador, pues lo mismo, ¿no? Y sin tanques, vale, vale. Yo ya lo estoy haciendo bien, no es problema. Ya he aprendido a ver... A base de verte, he aprendido el contador de la derecha. ¿De solo un tanque, solo un sanador? No, no. A ver, por el colorista también, a fin de cuentas. Vale. Estamos aquí de adorno, imagino. Ah, esto es la frase. Ah, pero no puedo... Perdón, estoy platicando. No me hagáis caso. Ah, vale, aquí te hemos entendido. Vale, vale, vale. ¿Está bien poder configurar esto? No sé si puedo configurar. 4, 3, 2, 1, ropa 1. Venga, vamos. Esto hay que ser fácil. Ahora os van a casar que no veas. ¡Que sois mulentos! Soldados de Tessis me gustan mucho, pero no sé por qué tengo cierta afinidad con D.Va. Yo y los M.K. supongo. ¡Hoy lo que dices! Genial. ¡Helmy! ¡Hostia! ¡No, no, no, no! Me he dado cuenta después. ¡Tarde! Hostia, si me paso con el volumen me lo decís, ¿eh? Que yo mismo me he flipado. ¡Ay, me he cargado! ¡Hostia! Los tanques de ir de antes de estos equipos son los que defienden de punto y sobre todo en suicidarse. ¡Hola, Kaneki, tío! ¿Qué tal? ¿Tú por aquí? ¿Tú por aquí? ¿A estas horas? O sea, ¿en serio? ¿No te irías a dormir un poco, me imagino? Digo yo, ¿eh? Descansa, tranquilo. A ver. ¿Dónde estáis, cobardes? Vale, me he pasado un poco en darle. ¡Coño! ¡Ey! Vale, más o menos. Más o menos. ¡Hasta luego, Rothko! ¿Hay que tirarse a alguien en medio o no? ¡No, otra vez! ¡No, otra vez! ¡No, otra vez! ¡No! ¡Ah! Tengo una manía por los pozos. ¡Hostia! ¿Puedo activar las repeticiones, me parece? Luego lo miraré. O sea, se supone que la... Se supone que la killcam debería ser para cuando me maten. No para cuando me suicide yo. Son las dos... Desde las dos y vinte de la tarde. Vale. Bueno, no es mala hora. A ver, cuy... Vale. Mejor gastarlo así que de ninguna forma. Muy bien. A dormir. A dormir. A dormir, bonito. Venga, hasta luego. ¡Uh! El pozo no, el pozo no, el pozo no. Cuidado. ¡Ah! Lástima el morillo. ¿Qué pasa, Rojo? Uy, para... Fuera. Madre mía, como me flipo. Cuidado. ¡Hostia! ¿Veis? ¿Veis lo que os digo? He empujado a alguien. He empujado a alguien. Es cosa mía. Creo que he empujado a alguien. Ay, Dios mío. Y esto es solo el primero que estoy... La primera vez que estoy probándolo ayer. Nada, solo estoy en el modo tutorial. En el comienzo. Ah, digo, escucho que el pitito es el punto de captura. Entiendo. A ver. Cancel a Ron. Ron. ¡Me he congelado! He pasado un poco, creo. ¿En serio dices? No, fastidies. ¡Robot! ¡Vamos, Ruffinger! ¿Dónde estáis? ¡Apozo, apozo, apozo, apozo! Es lo correcto. Eres muy bueno. ¡Imposible! Esa es mi partida. Esa es la regla de los juegos de pelea. Pulsa todos los botones y ya está. A ver. No te flipes. ¿Cómo hago...? A ver, Andy, ¿tú qué nos juegas? ¿Tú qué has jugado? A lo mejor es porque eres la prueba, pero Andy, ¿me podrías confirmar cómo puedo enviar... Para saberlo, luego lo haré. ¿Cómo puedo enviar mensajes? Para decir gracias y GG, porque estoy siendo un borde y no sé si es porque... Un borde. No sé si es porque el comienzo del juego y como es de prueba... Desde que ya has matado más de 12 veces. ¿En serio he matado 12 veces ya? Madre mía. Pues es mi primera partida de práctica. Eso os lo aseguro. Ayer sostuvo que el modo con el tutorial y el entrenamiento contra bots. O sea que... Madre mía. Bueno, aquí lo importante no es matar. ¡Ah, Andy, no me jodas! Ahora te tenía. ¡Hasta luego! ¡No! Tío, esto tiene un auto-emo, algo que no fastidies. ¡Venga, va! Pues por las risas. ¡Tú! ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado. Alguien me ha dado por detrás. Eh, ojo, ojo. Tío, esto es muy violento, ¿eh? Madre mía, Bonfis, ¿qué haces, chaval? Madre mía, qué buena. ¡Me eres mía! O no. O quizá no. Quizá no eres mía. ¿O sí? Madre mía. Para lanzar la frase tienes que mantener el joystick en la dirección a la frase. Ah, pero la de... No, 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 no. ¿Dónde va ese? Cuidado. Yo creo que es de táctica extractoria. O sea... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Venga! ¡Vamos allá! Rojo, chacho, quédate ahí. Muy bien. Le he dado en la nuca. Ah, no llego. Muy bien. Bueno. Obviamente configuraré el bot para entreteneros porque, macho, está claro que os dejo el chat. Me deducaré con la diva. A ver, Andy, que no. Hay un problema que es que me gusta mucho cuerpo a cuerpo acercarme al rango. No tengo miedo, pero los campeones cuerpo a cuerpo no van conmigo. ¿Veis lo que os digo? Es como un auto de choque. Diva es un auto de choque. Zaria, bonita. Al suelo. ¡Ah! No sé por qué. Prometo que no es nada malo. No sé por qué voy a por... Se apoya por... Es muy común matar a los enemigos a base de collejas. ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Qué grande! Tío, el donfi se sale. Ya ves, Nix. ¡Ya, ya! Vale. Teniendo en cuenta que estos contrabots, vamos a poder subir un poquitín la dificultad. Digo yo. Ale, ¿pa' quién le voto? No, hombre, no. ¿Veis? Por ejemplo, aquí antes decían GG. Ya lo miraré bien, si no. Es que no lo quiero entender muy bien como va el tema de las frases. Es cual, solo es que quiero continuar. Claro, mi menú de comunicación es abajo. Vale. Eso que estaba mirando. Gracias, gestos. Izquierda, el menú de frases. Claro, frases sin asignar. Es lo que decía, ¿sabéis? Que no iba a entenderlo bien. Yo voy a mirar y si no con calma. No, no. Entonces, eso que dices. Lo tengo también visto, que es una burrada. Vamos a probar otra cosa, va. Ahí está. Ya sabemos que con diva soy un auto de choque. Así que vamos a ir con Orisa. Frenemos un poco. Espérate, antes... Bueno, no. Al siguiente nos salimos de la partida. Quedamos en la contra, la IA que sea medio. Piensa que al fin de cuentas esto es trampa. Y es trampa porque estamos... Obviamente estoy platicando. Estamos contra la IA fácil. Pero bueno, que vaya destrozo. Solo un sanador. Ya, pero es que los que hay... Es que no... A Winston no le trago. Tiene que... Todo se va a probarlo, pero a Winston no lo trago, lo siento. Es mi prioridad. A ver. Mis recordatorios, yo me entiendo. Muy bien. Vale. Yo y mis recordatorios. Muy bien. Vale, pero esta es la frase de ella. Frases, gestos, comunicación. Eso que os digo. Esta es la frase de ellos. O sea, yo me entiendo. Pero claro, a lo mejor es que no está la comunicación entera para el modo de prueba. O el nivel. O... Vale, Orisa. Eso he escuchado. Quiero comprar a ver si puedo jugar con competitivo. Yo... Creo que lo compraré. En casa, una copia vendremos seguro. Vale. Tenía que haberme pasado antes. A ver. Ron, nota mental. Se supone que tienes que ayudar. No matar, ¿vale? Tira una barrera ahí. Muy bien. Bueno, mía. ¿Dónde más? Vale. A ver. Se nota la diferencia porque con D.Va... Si no, todo choque. Vale. No sé por qué. Si o si... Vale. La barrera Ron, R1, cerquita. Que se te flipas todo el rato. Otra vez. ¿Por qué voy para arriba? No lo entiendo. En fin. Eres Fornite Player y del Destiny también. Oiga, ¿esto qué es? Hostia, ¿en serio? A ver. Yo quiero subir. Ser un... Un Farquizentauro no es bueno. Supongo. Vale. Me he sacado la de agacharme. ¿Qué dices? Tío, ¿en serio? ¿Pero cómo voy a matar a nadie? Bueno, yo no me entiendo mucho. Esto es la época del lore, ¿no? De jugar tan que está todo roto. Hostia, sí, tío. Perdón. Los enlaces. A nosotros los he puesto yo. Vale. No tenemos enlaces permitidos. No sé si es que he puesto el boss únicamente o demás. El Destiny Arrasque, mona. Yo tendría que seguir jugándolo. Epa, detrás. Eh, 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 eh. Vale, definitivamente tenemos que subir un poquitín. Epa. Detrás. Madre mía. Madre mía, el Centauro. Vamos, equipo. Vale. Nota mental. No se refiere un escudo bueno con Orisa. Ya estáis viendo. A tortas. ¿Pero esto qué es? A ver. ¿Alguien me puede parar? Bueno, que no son bots que van a pararme, ¿no? Supongo. Madre mía. Obviamente es que es contraria. Cuando salga un tromano ya me reiré y ya veremos cómo no funcionará nada. Vale. Venga, Zarya. Venga, equipo. Vamos. Muy bien. Vale, vamos a apuntar la dificultad, ¿eh? Obviamente nos... Madre mía. Vale. Me hace aturdir a mí. Ah, me hace aturdir a mí. Detrás, detrás. Tío. Me encanta el efecto y cómo te quedas ahí. Muy bien. Venga, listos. Rod, Joponico, a dormir. Muy bien. Vale. Obviamente no creo que hoy veáis contra Players. Haremos contra ella y, digamos, sumo contra Bea Fuerte. Y otro día ya haremos contra Players si me animo. Quiero subtopiar la práctica bien. Y ver con qué campeones sí que me siento cómodo. ¡Hostia! Ana, ¿dónde vas? A ver, Ron, el escudo. ¿En serio tienes asesinos a todos? Madre mía. Sí. Robert, tienes que jugar competitivo. A ver, Kaneki, que estos son boards contra la IA. ¡Y es fácil! Ojalá, ojalá. Ojalá. Vale, vamos a cambiar la dificultad, ¿eh? Obviamente. Buenísima. Madre mía. Hostia, me habéis puesto un mensaje. ¿Cuánto antes la cargue? No guardes la ulti. Lánzala porque guardar la ulti no se tendría enorme. Puede ser que salga bien. Cierto. Fuera. ¡Ay! Me voy a guardar. Fuera. Ah, toque de rasión. Sí, vale. Muy bien. No veas. Si aquí todos hacemos destrozos. A ver, si quiero irme. Le vamos a poner, obviamente, a quién. Ya no sé de quién le he dado. Mira, mira. Cuatro puntitos. No voy a continuar con mi equipo. Quiero salirme. Y vamos a poner un poquitín más. ¿Puedo salirme? No. ¿Cómo me salgo? ¡Coño! Miguel 3. Caja de botín. Venga, abrimos la primera caja de botín. 32. ¿Cómo salgo? Oh, ya está. Al no dar como equipo he salido. O con opciones. La pregunta. Ah, vale. No. No dar partida. Perdón. Sí. Vale, vamos a probar. Venga, va. Abrimos las dos cajas. Esa es suerte. Las primeras dos cajas del juego. A ver. Vamos allá, va. Espera, antes de nada. Antes de dejaros con las ganas. Vamos a irme un poquito. Ah, opciones. Quería ver, porque no sé si el círculo lo tengo para algo. Ah, no. El círculo no tiene que actuar. Está de mis dudas. Vale. Ya miraré las opciones bien, porque me siento muy paquete con los comunicaciones. Pero no hay problema. Esto es de prueba, a fin de cuentas. Venga. Botín que vamos. A ver. Vaya. Te damos ya. Vista previa. ¿Vista previa? Ah, es una compensación vista previa. Vale. Supongo. Ah. Ha tomado por culo. No sé cómo se dan en cajas de botín. No hay dos cajas de botín de este juego en mi vida. Son bozas, ¿no? Ah, claro. Vista previa, claro. ¿Cómo me van a dar algo si el juego es de prueba? Ron. Eres tontillo. Mira, tengo mejores momentos. Los cinco tontos del día, vale. Y guardar y demás. Es que es para reírse. Sinceramente, es para reírse. Y vamos a borrarlo, no sé. Y los virus, madre mía. Para ponernos a ver uno. O sea, esto sería así, ¿no? Y luego estoy cargando. Lo puedo exportar. Amigo. Vale. A ver, me tenéis que disculpar. Soy muy novato con esto. Vamos a saltar en dificultad de intermedia. Si vemos que con D.Va hacemos autos de choque igualmente, pasaremos a dificultad de hardcore. Me hace ilusión guardar esta tontería. Es que es que la haga. Es que la hemos liado, ¿eh? Me hace mucha gracia. ¿Quieres que hagamos? Venga. Vamos a jugar un poco más, ¿no? ¿Qué haría ver es en entrenamiento? Sí, mientras. Sí, mientras. Soy de cago con ella, pero no he gao. Vale. Dificultad de intermedia, va. Esto ya no va a ser tan fácil. En oasis. Vale. Venga, se me ha quedado encima el PC para ver el chat tonto. Genial. Ahora os veo. No. Venga. Vamos a ver el mapa, ¿qué tal? Los controles no los tienes que mejorar, ¿eh? El derrape no... Ah, vale. ¿Qué ha pasado? ¡Ah, hostia! ¿Qué ha pasado? Bueno, me han quitado... Esto tenemos un sanador. Ah, pero eso es un sanador de un tanque. Vale. No, estaba pensando... Estaba pensando, pensando, pensando... No, 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 no. ¡Ah, no! Abandonado, vale. ¿Cómo lo han abandonado? O sea, por... Ah, no, que no hay son suficientes. Mira, juego, no me asustes. Que yo con los AFK lo tengo sufrido en todos los juegos. Me dejáis arriba, Borisa, y con eso soy feliz. ¡Pam! Venga, ya. El recortorio es fácil, obviamente, de no escollarme. Vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo bien. Siento ser un poco abogada del diablo, pero cuando llevas tiempo jugando partidas rápidas hasta llegar al nivel 30, el mismo te exige, te paras competitivo y te pasas a arranque y te llevas una sorpresa mínima. No pasa nada. ¿Por qué? Porque esto es... Me recuerda mucho al... El competitivo es como en el LoL. Es como... Hasta nivel 30 es fácil, tener los campeones es fácil. Juegas una arranque y te dices... ¿Qué cojones ha pasado aquí? De hecho, no sé si llegaría a jugar a Warmatch por competitivo. Sinceramente, no lo digo a saber claro. Ah, por aquí encima veo... Aquí lo puedo ver. Es algo que no tengo claro de si realmente lo haría por... Juegaría por competitivo. O mejor por normal. Yo me la llevé en el sentido de que me pensaba que el resultado me ha tenido un día fácil y me ha costado mucho avanzar. Claro, es una opinión personal, hombre. Pero, Tael, como estás diciendo últimamente... Cuando no te agafamos, cuando no te agafo yo viéndote a ti... Yo creo que irás subiendo. Yo también jugo muy de free. De hecho, en el... En el long lo máximo que llegué... Fue plata... ¿Plata 3? Luego me quedé bronce y estaba yo gastado. El... El... El competitivo... El... El competitivo te ayudó a aprender muchísimos. Eso es verdad. Pero no sé si me llevaría... Si sería capaz de aprender un personaje de cada. Tampoco quiero hacer un tryhard. En mi caso no tengo claro. Ves, allá tienes más vida, ¿eh? Vale, acabo de ir arriba. Muy bien. A ver el derrape. Vale, aquí ya con la calma. Ya se nota que aquí ya no mueren tan fácilmente. A ver... ¡Ah! A reírnos un rato. Cuidado. Sobre todo mucho cuidado ahora. Vale, esto ya empieza a gustarme más, ¿eh? Ya no es normal tan fácil. Ahora os leo un segundín. El golpe cuerpo a cuerpo no es demasiado. ¡Hostia, que está arriba! Vale, vale, vale. Te he visto, te he visto, te he visto, te he visto. ¡Coño! ¡Ah! A punto de montar en el robot, hostia. Nunca digas nunca. Se nota que eres bueno o no. He jugado muchos shooters. He jugado, sobre todo he jugado Borderlands. Borderlands, sobre todo. Lo que más. Saga Fiat, he jugado otros shooters. Nunca he visto un competitivo ninguno. Es la primera vez que juego uno. Bueno, un competitivo ya lo entendéis. Es cuestión de probarlo, pero bueno. Nunca he tenido... ¿Cómo decirlo? Con el PC tengo el PC, que es un poco ya mierdecilla. Y tengo esa espina de jugar con otra gente, aunque sea amarillo. Esa es la torreta de Top Shore, ¿no? Sí, correcto. Esa, ella... No me voy a hacer lo mismo, ¿eh? Bueno, me hemos matado a alguien. ¡Bomados! ¡Vamos, Muffin! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Coño. Ah, se ha muerto. Hostia, bastión en modo tanque. Pensaba que eso podía estar seguido. Ah, no, con la ulti, claro. Claro, claro. Y ahora es con la pollo, Kariki. Pero bueno, sobre todo es... Creo que... A ver, aún quiero jugarlo más. Pero siempre me ha llamado. Es que muchas veces estoy en la play en horas muertas y nunca hago nada, entonces... Aparte de grabar, me refiero. Ya se entiende. A ver. Yo me quedo atrasco bastante. Vamos. ¿No lo he visto aquí o aquí? ¿O me ha aparecido? Ah, no. Vamos allá. ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga ahí! ¡Madre mía! O sea, con el robot tanqueas daño, ¿eh? ¡Tana, fuera de aquí! ¡No es personal! ¡Ah! ¡Mierda! No lo había visto. Estaba oído los disparos. ¡Oh! Objetivo. Primero llegar a ser decente para llegar a nivel 30 y luego ya veremos. ¡Venga! Festival. Por cierto, Andy, el... ¿Zara qué te parece? Porque intenté jugarla... Me esperaba, no sé por qué el manejo o más complicado el tema de estar en el aire se me hizo... Aburrido. O sea, creo que estoy acostumbrado al modo de Borderlands, la presecuela, el... El oxígeno. Y... Me vive fácil, pero... No que es un personaje fácil, pero... No sé. No me parece una mecánica... ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Tío! Vale. Creo que más o menos lo he hecho bien ahí. A Brox. A ver, Bastion. Muy bien. A ver, Ron. Te estás teniendo mucho daño. Vamos, Lucio. Vale. Vale. Soy muy fan de empujar a la gente, me parece a mí. Muy bien. Lucio. Cuño, se había disparado. ¡Ah! Lástima. ¡No, no, 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 no! ¡Apártate de ahí! ¡Venga, meca! ¡Vamos! Eso lo he hecho yo. Eso lo he hecho yo, en serio. ¡Venga, Lucio! Festival. También se va a hilar. ¿Ves? Es como decía. ¡Tú, Bastion! ¡Ahora te trajo! Perdón. Se me ha ido la pieza. ¡Venga! Yo me la aspiro y ya os encontraréis. Lucio, tío, ¿estás aquí parado? ¿Por algo? ¡Tú, vago! ¡A trabajar! ¡Ah, estarás aquí! ¡Venga, uno, dos! ¡Ha llegado! ¡Turbo, turbo, 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 turbo! La experiencia del maestro, cielo. Date tiempo. Para ese personaje que una de las mejores ultis del juego. Si vas a manejar bien, harás maravillas con ella. Eso es verdad. Supongo que me lío mucho... Supongo que me lío mucho con el tema de... ¡Mora mía! Me lío mucho con el tema de alternar los saltos y demás. Ya iré practicando. Venga. Este ya ha sido tan fácil. A menos... No hemos llegado a 30... ¿A qué hemos llegado? ¿30? ¿35? No hemos llegado tanto. ¡Ron! ¡Dale! ¡Hostia! No le he dado a nadie que haya jugado bien. Soy un mal amigo. Lo siento. Se me ha escapado. No he caído. Tengo tanto el chip... Y la gracia es que yo tengo el chip del LOL. Pero es que el LOL hará como que... Como que casi un año que no juego. No puedo jugar con mi PC. ¡Hombre! El dorado. Preparad vuestras defensas. Venga, va. Ya que hablamos con ella vamos a intentarlo, ¿no? Total. No prometo nada. Ya sabemos lo mal que va a estar yo. Ah, bueno. Esperad, ojo. No tenemos tanques. No, no. Si no tenemos tanques... Por favor. Eso está clarísimo, ¿eh? Clarísimo cristalino. El fotótipo de más delante iré probando con todos los personajes. Pero no sé. A Mary. Que no está aquí. Que se acompañará al canal. Bueno, al menos a mí lo sabe. Que a Niki no. Capacitán, pero bueno. El problema es que Neri no entiende por qué Winston no me cae bien. Y yo la verdad es que tampoco. Pero no... No me cae bien Winston. Yo los... Voy a decirlo por los dos. Yo los animales que hablan nunca he sido muy fan. En general. Películas de... Películas como por ejemplo las de Robin Hood de animales y demás. No sé si veo nunca el que. Eso va por todo, ¿eh? A por películas como Dori y demás. Todo va. O sea, Dori. Buscando a Neri y muy demás. Va por todo, va por todo. A ver, recordatorio, Ron. Ya sabes. El R1 es el que manda a esa cuenca. ¿Vale? El R1 es el tuyo porque siempre lo haces mal. Y tú el R2 es el orbe que los atrae. Vale. Lo tenemos claro. Cristalino. Fire. No mientras yo estoy girando. Vale, ya empezamos. Creo que voy a cambiarme el control al revés, ¿eh? Para jugar con ella. No. La han batido totalmente. Venga, ahí vamos. Tú. Os he visto. Venga. Vale. Me tienes que perdonar. Tengo mucho el chip de poner el R1 como una arma ofensiva. No entiendo por qué. Yo lo que no trago es a Mei. Ya se ha confiado en su día. Sí. Y lo que me pregunto es. ¿Pero no tragas a Mei? O sea. Yo puedo. No trago a Winston para jugarlo. Pero no importa que la gente lo juegue. La cuestión es. ¿Tú tragas a Mei? Igual. Es decir. Tú no puedes. No lo soportas. No lo soportas. Pero. No jugarlo. Si no. Lo soportas como aliado y como enemigo. ¿Esta versión es gratis con el plus? No. Bueno. Para el boss por lo chaceta tener plus para jugar igualmente. Pero no, no. No es gratis del plus. Es que han puesto directamente la versión. Estos días desde. Por cierto. Hoy es jueves. Que el Robert nunca lo sabe. O sea. Yo en mi memoria. Yo todo el día trabajando con fechas. Y luego me olvido. Desde este martes 20 hasta el siguiente lunes. Hasta este lunes que entra. Toda esta semana es el juego disponible. Y no sé por dónde estoy yendo. No antes son por fines de semana. Pero están las han hecho todas las semanas. Entonces es. Bravo. Blizzard. Ahora sí que puedo probarlo en condiciones. No, no. No lo soporto ni como aliado ni como enemigo. Mierda. Entonces. Eh. Tú. 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 Fuera. Fuera. Paso el centauro. Ana, te estoy controlando, ¿eh? Venga. Atacar, no, hombre. Bomba, va. Hostia. La ha liado. Vale. Obviamente. Ahí. O sea. Ya se nota ya por sí. Pero hay mucha diferencia entre. Entre el auto de choque con. Con D. Con D. Y la lentitud. Pero no sé. Hay otros tanques que también van con arma. O sea. Pero. Y Lucio tengo muchas ganas de probarlo. Rony al cura de los botones. Me botó. Te cuento un secreto, Andy. En todo lo jugoso ya sé. Incluso los que hago para el canal. Mierda. La barrera ha tomado por culo. Incluso los que hago para el canal. Que a un momento va aporreando el teclado. Tú. Fuera. Maldito Wally. A ver. Ron. ¿Para qué te centras en? Lo he entendido. Lo he entendido. Lo he entendido. No me lo digáis. No me lo digáis. No me lo digáis. Bueno. Sí. Decídmelo. Vamos allá. Wally. Es que es verdad. Alguien se acaba de morir ahí. De forma más espérpida posible. Hostia. Hostia. No. Madrita sea. Como te pillas sombra. Te lo he avisado. No puedes decir que lo... Quien avisa no es traidor. Que no escape nadie. ¿Qué ha pasado? A ver. El Rodhawk este tampoco es cafre. Tú. Vale. Ahí ya lo he hecho un poquitín mejor, ¿eh? R1 cerquita. Muy bien. Epa, epa. Detrás de mí, ¿de dónde? Oye, pues tira el cáncer, maldito oro, veo. No flipes. Coño, ceñata. Que estás aquí. En el fondo tendría que irme a los reinjas. Porque cada vez que hay un enemigo con poca vida, tiendo a acercarme y a pegar el hostias. Yo no, sinceramente. Ahora hay más. ¿Me estoy perdiendo? Aprocha ya al final. Es importante conocer los mapas. Y saber dónde están. Eso me va a costar un montón. Por no decir que ese es el motivo por el que probablemente no voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque es que soy incapaz de recorrar los mapas. Muy probablemente. Por otro lado, lo bueno. Que por norma general me gusta jugar... Vamos a prografar ahora. Si nos dejan. Porque bueno, es planta tanques. Por norma me gusta jugar o bien medio tanque. Con lo cual, mira, ¿vale? O bien support. Por norma. DPS nunca ha sido muy bien, aunque bueno aquí. Vale, ahora sí. Hostia, ¿he botado a un enemigo? ¿He botado a un enemigo? O es que salió un rojo ahí. Daño en frigidares. Bueno, bien. Sigamos con mi equipo, va. Vamos a ver. A ver qué nos dejan llevar. En la guía se dice... Todo importa conocerte los mapas y tal. Y yo como... Pero si me pierdo en mi casa... Y es un cuchitril. Apenas tiene metodos cuadrados. Bueno, no me... A ver, no. No me pierdo ahí. Tanto no, vale. Eso es exagerarlo un poco. Pero si pudiese perderme en mi casa, me perdía en mi casa. No voy a poner en directo por honor a Andy. Me haré una bot que lo diga. Por honor a Andy no nos pondremos ningún... No nos pondremos eso. ¿Que no nos pondremos a mí nunca? Por favor, ron, cómprate este juego. A conmigo te enseñaré todo cuanto sé. Andy, ¿tú has visto lo que he hecho yo antes con... Lo que he hecho? ¡Epa! ¡Yo lo he hecho una! Palabra. Tú has visto... No soy profesional, pero he aprendido mucho en este tiempo. Pero ¿tú sabes lo que he hecho yo con D.Va? O sea, que ha arrojado a tres al pozo empujándolos. Bueno, dos y yo también. ¿No quieres tener un endellado como yo? Vamos a cogernos a D.Va otra vez. ¡Epa! Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. No tenemos sanadores. Vamos a... Ahora tenemos tanques. Bueno, mira, maldito equipo. Que os den. ¡Hostia! Te juro que había leído... Que yo quiero tenerte como amigo. No, verdad. Hay una cosa. No, perdón, no me digo. Una cosa, pero si no soy... Malísimo. Hay una cosa en mí. Yo como frases, ¿no? Frases que tienen directos de este estilo. ¿Qué es para decir? En mi caso sería nuevo. Es que yo te imagino en plan... Oye, a mí me encanta que juego contigo. Pero cuidado que soy novato, ¿eh? Y en coña. Y que me digas del estilo... Ron. Cariño. No hace falta ser un enemigo para estar en contra tuya. Algo rollo de ese estilo. A ver, ¿dónde estáis, compañeros? Bueno, y no compañeros. Vale, estoy potenciado. Vale, ya reconozco a algunos campeones de memoria solo viéndonos con los radios. ¡Eh, eh, eh! Cuidado. Coño. Ah, que se ha echado la dinamita a ella. Por lo que he visto. Objetivo. El problema es... Mi problema viene a ser... ¿Cómo voy a removerzarme el mapa si no tengo un minimapa en el juego? Lo digo muy en serio. ¡Fuera! ¡Fuera! Vale. Vale, ¿cómo os he hecho? ¿Qué os he hecho así? Ah, esto es la frase. Pero no entiendo muy bien cómo hacer la frase. Sigo diciéndolo. ¿Qué problema tengo más grande? ¿Ves? ¿A qué comunicación? ¡Ah, coño! Vale. He encontrado gracias. Me falta encontrar un GG. Vale, ahora iré directo entonces, creo. Ahora daré un acceso directo para las frases. ¡Coño! Vale, un atajo porque no me gusta eso en esta. Todos tenemos un comienzo, rey. Es cuestión charriar. No, no, sí. El problema es que como me vicio voy a estarme bastante. ¡Venga! Tampoco creo que mejore nunca. Pero aún en él tampoco ya va a mejorar. Pero claro, no es lo mismo no tener un PC. Y la diversión también. ¡Hostia! La ulti. ¡Ron! La ulti. ¡Eh! ¡Yo quiero! ¡Daros amor! ¡Amante del conejo! Bueno, más o menos. Eh... ¿He cargado a alguien cojiendo en el robot? ¿Cómo ha sido eso? No sé. Ahí, Womber. Misterios de la vida. Un jeje como tal no está al comando. Pero digo como sabes que si tiene una frasilla propia. Que es literalmente en jeje. ¡Ah! Pero es que antes... Claro, aquí hay gente que puede tener con el... Aquí no es crossplay. Pero mucha gente tiene el teclado. A lo mejor pueden configurarlo. ¡Coño! ¿En serio? ¡Fuera! No pongas las manos en mi robot. Me cago en todo. Zaria. Luzio me cae muy bien, tío. Con las auras. Tengo... De hecho, me gustaría probarlo. No sé por qué estás... ¡Epa, epa! Nos hacen falta tanques. ¡A empujar! ¡Fuera allí! Muy bien. Porque me recuerda mucho Lucio... Bueno... A los que hemos jugado LOL nos recuerda mucho a zona. De forma muy... No quiere decir que se juegue de forma pasiva, pero con las auras. A menos con la zona clásica. Y a mí la zona clásica se me daba muy bien. Entonces... Me mola. Lucio, tío, me molas. En serio. A Mercy le vamos a dar, sobre todo, luego un... Un buen abrazo, ¿eh? ¡Que os salgáis de mi camino, hostia! ¡Escoria! ¡Bomba! ¡Ah, esto es un tío... ¿Tú quién eres? ¡Ah, vale! ¿Qué pasa, Zaria? ¡Bomba ya es! ¿Qué tanque más amarilloso vas a ser? Prometo... Yo prometo que quiero practicar con todos. Antes de decir... O sea... Winston me da rabia. Es verdad. Pero... Aún así quiero practicarlo. ¡No! ¡Me habéis aturdido! ¡Dejadme en paz! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! Bueno, cuando compremos el juego... Para mí no hay ningún problema. Una vez que compré el juego... Creo que podemos crear un escuadrón. Bueno, no sé si tienes ya uno, pero creo que se puede crear un escuadrón. Lo llamamos croquetitico croquetín. Croquetilla, ¿sabes? Es igual. Croquetescuad lo podemos llamar. Y así... Aunque no sea como si es paranormales. Yo admito que a lo mejor con competitivos me acabo estresando mucho. Bueno, en el LOL me estresaba, pero claro, es que... A ver, Rony, esto no es el LOL. Bien, piénsalo. O sea, mierda lo voy a hacer. Veo al Reaper y pienso, mierda lo, en lugar de piénsalo. A ver... ¿Dónde estáis? ¡Separados! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Te he visto, te he visto, te he visto! ¡No, me he cargado un Lucio! ¡Ey, que lo ha matado! Venga, hasta luego. ¡Me he cargado! ¿Veis? Ahí ponéis GG, pero claro, hay muchos que a lo mejor lo escriben o... De ahí viene mi duda. Soy el único rancio que no habla. A eso es lo que me refiero. Sí, si somos seis personas podemos formar nuestro propio squad. Juntarnos a los hosteles o jugar partidos también. Madre mía. A Mercy, ¿eh? No te ha mental, Ron. Que te estás pasando todo el rato. A Mercy, a Mercy. Vale. Le vamos a dar a Mercy y nos saldremos. ¿Dónde estás? Aquí. Y nos saldremos porque vamos a ponernos... No quiero ser coquíporo. Soy un margeno. Vive 4. ¡Venga ya! ¡Vamos arriba! Lo que creo que es Lik... O Croquet Watch, pero suena como la serie de los Yokai. No es lo mismo. Croquet Watch es bastante peor, supongo. Vale. Vamos a mirar primero un par de cosillas. Me he salido porque ahora vamos a jugar el... El ratito. Seguramente en cuanto... Porque estoy haciendo cosas en casa. O sea, estoy jugando, pero estoy haciendo saladora. En cuanto a que haga saladora... Si escucho el pitido de Ejegos... O me lo escucháis vosotros... Y en un momentito lo paro y ya está. Está todo cerrado, así que seguramente llevo un rato pitando, pero no pasa nada. ¿Qué iba a decir? Que me he empanado yo. Porque yo suelo muchas veces grabar. Dime que te vas a comprar el juego mañana que está tirado el precio. Por favor. Todavía no puedo. Es decir... El juego... Mañana no sé. De momento me voy a esperar a la semana que viene. Justo el 20... Antes de que me amates. El 26 es el último día que se puede jugar. Y el 27 renuevan la oferta. O sea, cambian las ofertas. Hasta el 27 tengo para comprar el juego. Me lo compraré. Yo creo que me voy a comprar. O sea, aquí en casa un overwatch vamos a tener seguro. Lo que no sé si... O sea, a Nery le fascina. O sea... A Nery lo que pasa es que a estos juegos le encantan. He buggeado el juego. He buggeado el juego. Sí, quedando en la partida. A Nery estos juegos le encantan, pero en el LoL no le gusta demasiado. O sea, le gustaba, pero... Aparte de por el tema de toxicidad que está en todos los sitios, da igual. Sobre todo era porque en el LoL encima tienes que estarte... Ya tengo equipo y todo. Ya ves que haré aquí, tío. A Nery le costaba el tema de que encima en el LoL ya no solo salen los campeones, sino las ruinas. Las ruinas no, ruinas. Las ruinas, las maestrías. Pero claro, luego en el juego, buildiate esto y lo otro. A ella le cuesta un poquitín más. Le costaba, ¿no? Porque según esta tal, yo la aconsejaba, pero le costaba eso. Entonces aquí te evitas esa parte. Que sí, vale, es mecánica y aprender y todo. Pero ella es de mapas. Ella es de mapas, ella es de mapas. Ella me echa la bronca en todo caso. A ver, lo que quería hacer es poner comunicación abajo, vale. Si lo voy a hacer rápido... Por cierto, el círculo lo tengo asignado de interactuar, nota mental. Y el chat de voz, vale. Claro, este es el menú de frases. No sé si iría abajo. Puedo poner el menú de gestos a la izquierda. La cuestión es cómo yo personalizo luego. Ah, mira, aquí tenemos las frases. Ahí, 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 ahí. Muy bien. Vale, los gestos... No soy de gestos realmente. Entonces, antes de liarla demasiado... Espera, la estoy liando demasiado aquí. La estoy liando que no veas. A ver. El recargar, que él ha liado. Empezó a hacer tonterías y la ha liado. Por burro. ¿Dónde estáis recargar? Aquí. Gracias. Tanto sin el alcohol o la ha liado parda. Me tengo que retirar, chiqui. Luego cuentas la experiencia. Claro, Andy. Messi por pasarte. Habrá más, habrá más. Habrá más desastres. Madre mía. Es que tela. Yo quería ver las frases. Un momento en el botón 3. En el botón de comunicación, a ver. Repasemos. Tengo asignado... Cuántas teclas, eh. Papo, todo es. El derecho es capturar mejor momento, vale. Está eso sí. Entonces, puedo hacerlo. Para no fastidarme mucho. Voy a hacer el de comunicación, no. Gesto... Frases en general es arriba. Los gestos a la izquierda. Por si acaso. A ver. Esto yo lo utilizo más adelante por el tema de... Sí, ¿no? De curame, tal, tal, tal. Pero aquí pondré... Ahí abajo pondré gracias. Vale. Así ya me sentiré un poco más tranquilo. Vale. Vamos a que nos sale en el botín. Pues, Andy. Gracias por pasarte aquí. Es que eres siempre bienvenida. Croquetilla y demás. Hostia. Pero a lo mejor no te lo he respondido. Culpa mía, Kaneki. Te pregunto otra vez. ¿Está en el plus? No. No está en el plus. O sea, no está en el... O sea, lo digo bien. Para el juego necesitas PlayStation Plus. Pero el juego no está en PlayStation Plus. No es de los juegos del mes ni demás. Hay que pagarlo aparte. Primero, no está en el plus. Pero desde el 20, desde el martes hasta el lunes, lunes, lunes 26. En todas las plataformas. En PlayStation, Xbox y en PC lo tienes gratis. Pero no te lo compras. O sea, no tienes gratis. Es gratis durante esos días. Si todo el progreso tuyo se arrastra. De forma que si lo compras en el juego, no tienes que empezar desde cero porque ya te ha llevado para arriba. Eso es la diferencia. Y también aparte de eso, hasta el 27 está rebajado en digital. Que yo soy un fan de digital porque no tengo que ir para los CDs. Lo tenemos por 20 euros. La edición Origins. A ver, hagamos la caja. Total. Vista previa porque aquí sí lo ponemos. Selecciona. Ah, esto es un icono. Esto lo puedo poner, me parece. Hay las frases también. Amigo. Vale. Entonces, vamos a hacer el testeo. Que por cierto, me encanta Lilidan. También no he jugado nunca al World. Jugaba al Worldcraft 1, 2 y 3. Y cuando nació el Dota, jugué también. Al principio. Cuando era un simple mod del mapa. Yo quiero... Están opciones. Aquí no puedo hacerlo. Espera, a ver. Hostia, hostia. Ah. Tengo ahí. Vale. Opciones. Muy bien. Y... No. Vale. Eso es mi Battle Tag. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Estoy todo loco. Vale, vale. No hay problema. Sigamos jugando. Entrenamiento, va. A la siguiente. Pues eso es eso. Oh, perfecto, tío. Gracias. Es que no te escuché bien. Es que tengo un problema, es... Yo trabajo en un call center. Trabajo de técnico de teléfono. Y tengo la manía de hablar muy, muy, muy rápido. Me enmano mucho. No sé hablar. Yo no sé hablar. Me enmano mucho. Entonces, tú sin miedo. Tú pregunta. Tú pregúntame. Venga, difícil. Tú pregúntame porque luego me empano yo. Y si pasa la pregunta... Entonces, no es plan. Rialto. Oh, Italia. ¿Italia? No, sí. Italia. Es decir, Italia o Francia. Venga, bonicos. ¿Me vas a dejar arriba? ¿Quiero un auto de choque? Ah, bueno, este es escarabuza. Uy. Dale, los derrapes contra esquinas los tengo que mirar un poquitín más, ¿eh? Yo a mí toca en el que el Fortnite a mí, por ejemplo, a mí no me llama. No me llega a llamar, ¿no? Pero te he visto ratillos jugando de las veces que estás por ahí. Hostia, no se te da nada mal. Yo es que flipo uno. A los que se den como a ti. A lo mejor la miras. No, pues tampoco soy tan pro. No se te da nada mal. O sea, yo alucino. Claro, es que ahí ya no suelo disparar. Dispara, construye, tiene todo, ¿sabes? Vale. No vayamos a por un dardo. No, no. Pues se fue que estaba comiendo y me preguntaron si estaba buena la comida. No pasa nada. Ah, si dejo pulsado. Vale. ¡Al agua! ¿Qué pasa? ¿Ahora que pienso en alguien jugando en difícil? Repetición. Yo en las aguas. Tiene que probarlo. Hasta no, pero no sé de más. ¡Soy demasiado joven para morir! Genji está con vosotros. Oh, Genji. A ver, que si no sigue jugando en dificultad media, pero... Es un poco guiafa. ¡Vamos! Le he empujado. Supongo. A dormir, Ana. ¡Fuera! Eso digo yo. Muy bien. ¡Fuera! Si el juego es muy complicado, demasiado. Yo creo que es el fornito muy completo en todos los aspectos. No, no. El fornito es que lo tiene... Es decir, lo tiene todo. O sea... Empezó como... Con el tema del... Bueno, el fornito original. Luego la parte que suspiró al carro con la parte del... Del Battle Royale. Ya, para mi gusto, creo que lo hicieron mejor aún. Pero es todo. Es el creado de más... No sé a un juego que diga, hombre, tal, pero... Pero respecto a quienes se juegan... Hostia, a dormir. Esto no es como en el... Vas a dormirme tú. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A dormir. Vale, pues creo que no tenemos suerte aquí con la escaramuza, ¿no? Vamos a seguir con el modo entrenamiento. Porque en verdad que no. Pensaba que había más gente en difícil, pero bueno. Por lo visto, no hay suficiente. Oh, el templo de Anubis. Hostia, esto es una guapada. A ver si me dejan. Si no, pues cancelo, va. A ver, aquí... Si no recuerdo mal... Este es el combustible. Vale, tú no. Vale, tú no porque es lo demás. ¿Puedo, puedo, puedo? No. Vale, los disparos exactos. El volar es lo que quería. Y mantenerse. Muy bien. Claro, si son segundos que te mantienes arriba. O sea, te va bien, pero claro. ¡Hostia! ¿Ah, no pillabas que arruzan ninguna? ¿En serio, tío? Tan mala suerte tengo. He regresado. Vale. A ver, Ron. Ah, yo no sé, el ojo. Tengo algo más en el cuadrado, ¿no? Puedo poner el ojo y ya está. Tengo dos cosas en el cuadrado, ¿really? Ah, puedo poner... ¡Hostia! Que puedo poner cada uno. Vale. ¡Guau! Eso me gusta. Claro, recargar. Sí, sin problema. ¿Y el ojear? Que aquí no sale nada. Lo habría dado sin querer en algún sitio, supongo. ¡Ah, aquí! Ya está. Ahora ya está. Vale. Pues no sé por qué no encuentro nada. Vale, acabo de descubrir el overy para cada. Entonces, voy a hacer un momentito, aunque esto se quede... ¡No! Aquí no. Me flipo. A ver, voy a hacer esto rápido. Porque ya sabéis el fallo que hago siempre. Entonces, ¿dónde estás? Orisa. Aquí te veo. Vale, y para Orisa. Todo lo vamos a dejar igual. Pero las ideas las cambiaremos. La habilidad duro será R1. Y esta, L1. Exacto. Esto lo hacemos porque un todo el rato lo estoy haciendo al revés. De esta forma. ¿Diría poder irme bien? Supongo. A ver, probamos de nuevo a ver si hay suerte. ¿Qué? Viajando a Aikenbal. Guau. Preparaos para atacar. Selecciona a tu héroe. No. Vamos a cogernos... A ver, y se va. Hmm. Nosotros tenemos un tanque. Claro, es que si no, sin tanques. Genial. Pues nada. Venga. Venga. Vale. Vamos allá. A ver qué tal se nos da ahora. Aparte de mal. A ver. Ahora sí. Vale. No sé por qué tiendo a ser más ofensivo con el lado izquierdo. O sea, derecho. Entonces, a ver si así cambiándolo... Hostia, que tienes un mapa aquí todo. Guau. Venga, let's go. Boys and girls. Bugs y glitches. Bitches. O sea, glitches o glitches. Digo glitches porque mira. ¡Epa! ¡Ah! Vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale. Muy bien. Uy, casi. Hostia, ¿qué dices? Hostia, se puede estirarlos a los bordes, eh. Está muy bien. Me encanta Orisa. Yo no sé qué tiene, pero me encanta Orisa. Capturado. Coño. Dejad sitio. Soy un centauro. Madre mía. Madre mía, el destrozo. Vale, esto es lo que quería hacer. Cuando me acuren o me hagan algo, decirles gracias, que es lo que me salía mal. Ah, y los gestos. A ver, tú, muévete. ¡Muévete! Por hacer el tonto. ¡Muévete! 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 Vale. Vale, paquititos, vale. Por no imaginar suena a ver paquititos. Vale, vale, vale. Muy bien. 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 ¡Guau! Están lejos. Los veo, los veo. Fuera. Con 150 balas me siento bastante confiado, creo. Me está gustando mucho. ¡Uy, uy, uy, uy! No tiene ese punto de ir a nadie. Soldado 76. ¡Hola! ¿Qué dices? Tío. ¡Tío! ¡No resistáis! ¡Establanjando defensas! ¡Que vean cómo se hace! ¡No! Vale, 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 vale ¡Madre mía! Vale, muy bien Muy bien, venga ahí Yo no entiendo cuando estamos iluminados Si es porque estamos en racha, entiendo ¡Ah! Vale, madre mía ¡Qué nivel! Vale, tengo que hacer que abajo es gracias, vale ¡Qué rabia el GG, tío! ¡Quiero decir GG! ¡Coño! ¡Hostia, esta es mía! ¡Ametrallado! ¡Ametrallado el puro y duro! Muy bien Moira, te lo has currado un montón Muchísimas gracias Es que no me extrañas Se lo ha currado ¡37 asesinatos! ¡Ja, ja, ja! Muy bien Claro Es que... Es que... Es que... Vaya tela Vamos a probar de nuevo A ver si hay suerte Me gustaría dificultad máxima Creo que en medio sigue siendo muy fácil Creo Probemos Salir partida, por favor Sí, gracias Vale Hostia, tenemos novedad aquí Ah, vale Porque tenemos el líquido No se ha cambiado el líquido Ah, vale Entonces sí que es instantáneo Vale Ya ves Si te ganan las partidas, claro Contra la liga Y estos dos La cicatriz o el pasador Es que Iridan me gusta mucho también Me quedo con la de Iridan Por ahora Tenemos todos capturados Bueno, podemos ir haciendo limpiezas Esto es como... Momentos que has guardado, ¿no? Por lo visto Y luego está el que... El que sí Entonces guardaremos Este de aquí Que son los cinco mejores del día Y los recientemente Vale Entonces... Nada, se puede hacer así Y ya está ¿Y tú te puedo guardar aparte? Sí Así miro cómo va el tema De guardar los momentos Que también es un poquitín O sea, en PC es todo más fácil Aquí en la Play es más complicado Y entonces creo que esto Lo está extrayendo Y así me lo quedo Venga, otra vez más Nunca es suficiente De coger momentos de run Mejor uso para las 150 balas que ha habido Vale Vale Entonces esto ya se queda Vale, es como funciona Esto ya se queda en nuestra captura Y entonces con esto Ya lo puedo exportar Pues luego lo subiré, va Entonces Ah, veamos Entrenamiento Quiero modo hardcore, por favor Bien, pirin Pirin, pirin Pirin Oh Venga Piripipi Ah, está bien aquí Claro, tengo yo Mi propiado Tengo muteado Vale, vale A ver ¿Qué mapa es este? Vale Esto ya me gusta más Esto ya me va a gustar más Haciendo el cabra Básicamente Venga Tiene que haber algo A lo mejor la gente no juega en difícil Porque sé yo qué sé Hostia Hostia Ah, no veas Tú metes, eh Hasta luego ¿El fuego quema? Supongo Ya, pero Ya, pero Esto ya va a ser más normal Esto ya va a ser más normal A lo mejor es muy difícil Pero bueno Prende cuentas Bueno Mientras vamos a probar Ahí por eso tenemos un tanque Así que vamos a ir con nuestra orisa Vale Hostia Por cierto Tengo que probar a Zarya Zarya también es un tanque Hasta luego Pero hay gente que juega O sea, hay gente que está jugando Y no nos ponen una No nos ponen Qué rabia Claro, normal Que la gente abandone Vale, vamos a ponernos en intermío Entonces Es normal Está claro que no Que no Tenemos más cajas Vale, que me he flipado ¿Qué dices? No Entrenamiento Contra la guía Difícil de normal No nos queda otra Qué pena Que ya jugaré difíciles Pero bueno Hola ¿Qué dices? No sabía que tenía En este mapa Pensaba que había sido Una broma No A ver aquí Esto es lo de barrera La barrera Y lo bloquean Vale Vamos a probar Zarya Va Vale Probando esto Muy bien Muy bien Bombas de la edad Vale Por ahí me va a caer algo Seguro Vale Buscando Ahora sí Partida encontrada No quiero ser bastión Bienvenidos a Rialto Rialto Creo que no está Más como todo el contacto Así que Acabemos esta partida Acabemos Ah, no Sin sanadores Genial Bueno Bueno Este es solo un teque Solo un sanador Supongo que es mejor eso que nada Vale Esto era R1 Y R1 Vale Cierto Está sencillita La ciencia revelará la verdad Eh Un momento para quedarme quieta El ataque comenzará en 30 segundos La verdadera lucha es por la superioridad A ver si se le engaña Vale Con unas segundas Para flanquear Perfecto Pues bueno Esta era por ti Andy No vamos a ver Pero esta era por ti Por el tema de Que sé que Timore te encanta Hostia Gané aquí tío Merci Por ese host Te dejo por el momento Espero tengas un tiempo en directo A caer A esta partida Voy a ir Voy a ir cavando Rata pelotuda ¿En serio? He escuchado Rata pelotuda Vale Vale Ah muy bien Esto mejorará Nuestra condición Vale Entonces Ya estamos bien Y esto es Pero merci tío O sea Merci por todo De verdad Vale 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 Os estoy viendo Ahora estoy viendo No es complicada Pero tiene su que Moira, ¿sabéis? Vale, vale, vale Es curioso Ah, venga ya Me han dormido Te ha tocado por culo Uy, ¿cuántas gente me he cargado, no? La hostia Coño, no te he visto, Raper, tío Ah, vale Ah, qué rabia Porque el botón Vale Tengo que cambiar mi layout Con ella Porque con un botón Ah, qué rabia Vale, vale, vale Lo he entendido Lo he entendido Lo he entendido Lo cambiaré Porque, claro Así asimilo Esto oscura Estáis en un grave problema Os estoy restaurando Un toque dejado No lo he hecho bien Me gusta porque va a ser un personaje Que va a costar más Va a costar más de la Balejara Pero es más entretenido, creo No lo he hecho O sea, tiene alcance muy Madre mía Vale Venga Ah, gordo, fuera Fuera Que susto me has llevado Ah, rabia, no he podido Lo siento Ya, es complicado, eh Vale Hostia, Moira me está gustando mucho Sí, sí Totalmente Va, ahí se al revés Te voy a hacerlo Uf Hostia, hace daño, eh Cuando golpeas Hace daño Doble mío ¿En serio? Vale Bueno, mira, dragón Vale, conseguido Quizá puedo poner Bien jugado y gracias En lugar de hacer el imbécil En el chat, creo Me ha gustado Mira que mola River también, eh Hostia Que tira las pistolas Cuando las carga ¿En serio? Nada Autoataque, autoataque, autoataque Autoataquilla Buceaba otra vez a mí misma Oh Toma Qué grande Gracias Rico personal Claro Si no haya hecho esa nación nunca antes Vale Muy bien Vale Ha estado bien esto, eh Creo que ha estado muy bien Desde luego es entretenido Bueno, un huevo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Ya, vamos a continuar, ¿no? Fuera Nos saldremos Helios Entonces En el caso de que ya Me he quedado bien en plan Yo, coño, estoy escuchando ahí todo Me estoy quedando flipando Si aún hay alguno que esté Viendo Lo que vamos a hacer en todo caso es Creo que no tengo a nadie Justo ahora Sí Sí que tengo a alguien Entonces Os voy a dejar A alguien para que Os voy a dejar directamente Para alguien De algún día No me sale el nombre Narices Que os dejo a alguien Vamos a hacer un host a alguien Y así de esa forma Pues Le podré echar un vistazo Y Bueno, nada Os soy un compañero de Fenix De Fenix Spirit Ya lo sabéis De Fenix Community Y bueno Gracias por la compañía Gracias por estar aquí Sobre todo Si habéis aguantado este directo No os desconectéis Y estáis un ratillo Contrido Que está jugando Creative Extraction Así que de nuevo Gracias Esto ha sido todo aquí Por ahora Encargando partida Con Overwatch Me ha pasado genial Y nada Recordad Nunca bajéis a la guardia Y nos vemos Después de cargar partida Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video